Chau, eh, hoy no nos guardemos nada, hoy vamos a salir de Jato, pero no nos guardemos nada de verdad viejo, eh, vamos a rompernos el horto, viejo, viejo. No nos ha dejado momento, que eso pasa contigo, no da la vista de que me alejes, siempre estará conmigo, te llevo el pensamiento, la pasión, la ropa de mi corazón, yo soy el gallo de morador. Yo a moriré, moriré, donde jugué, ya estaré, a moriré. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo, no piensas que voy a alejarte, porque estarás conmigo. Me llevo, donde estás guía, tu mirada errante, desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides. 7 a 5, en un partidazo, Glorias superó al porvenir, en el debut del equipo de Tigre, goleó 5 a 1 a los de Herli. En la zona de oro, triunfos, de Morón, Newbery y Juvencia, el gallito le sacó el invicto a las heras. Retiro del Monte Castro, ganaron de local, Juvencia de visitante. Y en la de plata, Nueva Chicago goleó a Platense, con un golazo de Casuseli. Esto y mucho más, en A Dos Toques. ¿Qué tal? Bienvenidos, acá arranca como siempre. Esto es A Dos Toques, un programa hoy con muchísimas novedades, partidos de las 3 categorías del futsal de AFA. Es así Lucas, tenemos grandes partidos, tenemos lo que pasó entre Glorias y el porvenir, lo que pasó con Pinochet y Nueva Estrella, partido del puntero Newbery en la segunda división, en la zona de oro. También cayó a las heras, el único invicto del año. Hay muchos punteros en segunda división, muchas cosas para compartir. Estén atentos en la semana porque se vienen los relatos en vivo, vamos a estar informando qué partido vamos a estar haciendo. Así que en principio compartimos todas las imágenes que tenemos de este fin de semana. ¿Te gusta el futsal? ¿Querés tirar caños como Alan Calo? ¿Querés hacer goles como Mauro Riente? Vení a solo futsal, que te lo van a enseñar ellos mismos, en el primer centro de perfeccionamiento de futsal. Técnica individual, movimientos específicos, en todas las ligas, desde promocionales a cuarta división. Veníte al Club California. Solo futsal, la escuela de Alan Calo y Mauro Riente. Para arrancarnos metemos en lo que fue la noche de viernes. Un gran encuentro que iban a disputar Glorias de Tigre y el Porvenir. Partido que se iba a jugar en San Fernando. Hermosa estaba la cancha del CEDEM. Ahí lo veíamos entrando en colar al equipo de Herli. Revelación en la apertura. Que por cantidad de puntos terminó en la segunda colocación. Por goles abajo de Caballito. Aunque faltan algunos partidos y todavía Pinocho puede pasarlos. Hoy por hoy terminaron con una gran cantidad de puntos. Glorias por su parte no pudo repetir lo hecho. La gran campaña del 2012. No tuvo un buen arranque de torneo. Después terminó ganando unos puntos que, aún con un partido pendiente, puede dejarlo aunque sea en la mitad de tabla. En el partido de ida en Herli había habido una goleada para el Porvenir. Glorias estaba con CEDEM de revancha, pero arrancaba bien el Porve. Buenas tapadas de González. Y hubo una buena habilitación de Ruiz, pero la pelota se iba afuera. Y Glorias iba a empezar a llegar con profundidad. Buena jugada colectiva, nadie llega al segundo palo. Y atención porque luego de esta jugada iba a aparecer en acción el mejor jugador de la noche, Rodrigo Costegui, haciendo una pilada, llevándose la pelota, guiándosela a Flores para que la empuje abajo del arco. Y Glorias se ponía en ventaja. El equipo de Sebastián Mareco que abría el marcador. Nada que hacer para Chilemi. El partido estaba 1 a 0. El Porve iba a venir con todo. Iba a jugarse el partido que quería el conjunto de Glorias. Aquí vemos a Olivieri. Se le traba la pelota. Buena definición, pero mejor tapada del arquero. Y atención en esta. Tremendo remate de Iza. Bien González sacándola al lateral. Y aquí Chilemi quiere sumarse en ataque. Se la regala Martínez Dios. Muy buena presión del número 9 de Glorias. Y el conjunto de Tigre que se ponía 2 a 0. Cerca del final de la primera parte. El arquero del Porve. Un gran jugador con los pies en esta. No pudo. Y un lujito como siempre. Buen túnel del polaco Pérez. Y el Porve a menos de 10 segundos del final del primer tiempo. Iba a llegar al descuento. Para que la segunda parte tenga aún más motividad. Iba a quedar la emoción abierta. Maya ponía el 2 a 1. Arrancaba en 2 segundos 20. Padula se hacía eje del ataque de Glorias. Acá sale un caño medio errado también. Y se lo pierde. Emi Valoira abajo del arco. Increíblemente se le levantó la pelota. Y el partido seguía 2 a 1. El Porve. En la segunda parte había salido a atacar con todo. Y acá. Doble tapada de González que pone rápido. Chile Michoca con Valoira. Queda lesionado. Acá van a pedir mano del Chirola Valdés. Y otra vez Emi Valoira le queda la pelota solo. Y el puntazo se le va otra vez por arriba. El partido estaba de ida y vuelta. Olivieri acá se lo pierde. Lo presionaba el polaco que le había ganado bien. Todo seguía 2 a 1. Pero una buena asistencia de Kostebuy. Y una gran jugada colectiva. Iba a terminar con el gol del capitán de Olivieri. Y Gloria se ponía nuevamente con dos goles de ventaja. Buena jugada de Gloria. Y acá venía otra vez González ante Ruiz. Gran noche tuvo el arquero de Gloria. Acá se lo perdía de Kostebuy en lo que hubiera sido un golazo. La pelota pasaba al ladito del palo. Chilemi se volvía a sumar en ataque. Le queda Lacumberri. Le pega de arco a arco. Chilemi que volvía. Lo agarró a contrapié. El pique le jugó la mala pasada. Y Gloria se empezaba a definir el partido. Si bien era muy parejo y el porbe seguía empujando. Gloria ya llevaba 3 en el marcador. Cada vez quedaba menos. Y tenía oportunidades como esta. Emi Valoira solo. Mano a mano. Pero Chilemi le ganaba el duelo. Y acá era para el broche de oro de González. Impresionante remate. El travesaño le dice que no. Hubiera sido el quinto. Y acá se florea la figura del arquero de Gloria. Doble tapada impresionante. Doble tapada impresionante. Le puso llave al arco. Y el partido finalmente terminó. 5 a 1 para Glorias de Tigre sobre el porvenir. Ernesto Automotores. Compra, venta, permutas, consignaciones. Avenida La Plata 1587-1729. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4922-1945 o 4922-2132. Lunes por la noche. Muchísimo frío en Villa Urquiza. Y abría en el campeonato. Arrancaba el torneo clausura. Se enfrentaban el equipo de Chiqui Gaso. Volviendo a la dirección técnica de Pinocho. Frente a Augusto Mónaco. Representando a Nueva Estrella. Otro técnico que también supo hacerse cargo del equipo hace poquito tiempo. Pasamos a las imágenes. Nueva Estrella iba a salir en busca del primer gol del partido. Pero en la primera mitad Pinocho iba a ser superior al equipo. De Lugano. Buen enganche de Lucas Cianelli de Sur a la derecha. Remate que no controla Dalio Nasser. Y Mambrín ponía el 1 a 0. Y atención porque se viene una gran jugada colectiva de Pinocho. Que termina en la red. La definió su capitán Sebastián Coraza. Pinocho aumentaba el marcador. Se ponía 2 a 0. Y rápidamente Nueva Estrella ponía al Bebu Calderón con la pechera rosa como arquero jugador. Algo que sale a hacer muy bien el Bebu. Lo hace muy bien el equipo de Lugano. El capitán de Nueva Estrella ahora el número 11. Ponía el 2 a 1. Nueva Estrella se venía. Iba a seguir con arquero jugador. Ahí lo podemos observar. Pero en esta alquilo iba a aprovechar. Bárbaro era Santiago Elías con una delicia. Excelente como de pega por arriba de todos. Cuando Nueva Estrella se venía. El 1 de Pinocho. Aparecía no solo para cerrar el arco. Sino para sacar otra vez dos goles de ventaja. Así se iban al descanso de la primera parte. Pasamos a la segunda donde otra vez Elías se come una patada. Sigue, se lleva a todos por delante. Y Martínez Rivera cuando esperaban que venga la devolución para Santiago. De fin era el primer palo. Y el partido estaba 4-1. Pinocho. Que se afianzaba a esta victoria. Nueva Estrella seguía intentando con arquero jugador. A todo esto Pinocho ya tenía varias faltas. Pero Lucas Cianelli se perfilaba para la zurda. Y de arco a arco ponía el quinto. El partido ya estaba 5-1. Cualquiera podría haber pensado que era un tema terminado. Sin embargo, de tanto ir, finalmente le iba a dar resultado el quinto hombre en el campo. El Bebu que jugaba, Pinocho que marcaba. Y Espósito que anotaba partido estaba 5-2. Pinocho recordemos que tenía 5 faltas. Llegaba la sexta. Y Sigliano convertía. Aparecía y venía el show del número 7. Pablo Sigliano por uno. Poniendo a dos. A su equipo de Lugano. Ahora remata cruzado al otro palo. Y el partido estaba 5-4. Otra vez que entraba directamente para patear. Pablo Sigliano. Sin festejar el gol. Se iba afuera. 5-4. Y aquí, tercer remate. Tercer gol de Pablo Sigliano. Mismo recorrido. Se va para afuera. Agarra su pechera. Y el partido, todo esto, estaba 5-5. Nueva estrella. A puro remate. Ya había llegado al empate del encuentro. Se iba a seguir viniendo el conjunto de Lugano. Pero iba a parecer al igual que en la primera parte. Santiago Elías. Cuando el banco pensó que venía el bombazo. La pisó. Salió jugando. Pon un pase de gol. Bien Dalio Nasser cortando. Pero el rebote le queda justamente a él, al número 1. Santiago Elías. Para que ponga el 6-5. Y otra vez Pinocho arriba en el marcador. Gran gol. De uno de los jugadores más importantes que tenga. Seguramente el futsal argentino. Buen remate. Todo bien hizo Elías. Para que gane Pinocho 6-5. Se terminaba el partido. Quedaban pocos segundos. Se venía con todo. Y otra vez. Desde las manos de Elías van a ser. Otra de las fantasías de Lucas Cianelli. Sombrerito. Cabecita y a cobrar. Pinocho que ganaría un duro partido. Con un dignísimo rival. Como lo es siempre Nueva Estrella. Fue finalmente 7-5 para los Durkiza. Que arrancaron con 3 puntos. Visitarán en la próxima al porvenir. Nueva Estrella. Recibirá el Lugano. Al conjunto de San Lorenzo. Escuela de Arqueros de Santiago Elías. Sumate. www.arquerosfutsal.com.ar Todos los partidos son ganables. Ya vemos que somos posibles. Yo sé que podemos un poquito más. Vamos a meterle un poquito más. ¡Un, dos, tres, macho! ¡Vamos! 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 Nos metemos en la segunda división. Más precisamente en la zona de Oro. Donde en la cancha de bomberos voluntarios. En La Matanza. El equipo local iba a ser Morón. Que iba a recibir al único invicto del año. A las Heras. El partido iba a estar plagado de goles. Recordemos que Morón no dispuso del microestadio de Urlingam. Por un acto por las elecciones. Que se realizaron el día domingo. Y de entrada El Gallito. Tras esta buena jugada de folie. Y iba a asistir a Martín Insaurralde. Para que ponga el 1 a 0 para el Gallo. Morón se ponía en ventaja. Sorprendía a las Heras. Y empezaba a caer el único invicto del año. Buena jugada del número 10. Que asistió. Para que Insaurralde ponga el 1 a 0. Sin embargo el logo de Ballester iba a responder. Y el que iba a sacar este buen derechazo. Iba a ser Emiliano Pérez. Que ponía las cosas 1 a 1 en el inicio del encuentro. Y acá vamos a ver. Tras esta jugada. Que se va a ensuciar. Parecía falta del de Morón. Sin embargo la jugada sigue. Y era falta de las Heras. Iba a ser la sexta para Morón. Protestaba el equipo visitante. El que se iba a hacer cargo. Iba a ser el zurdo. Gustavo González. Que le iba a pegar fuerte al palo derecho de Gándola. Para poner las cosas 2 a 1. Bailecito incluido en el festejo. Y el equipo local. Que se iba al descanso ganando 2 a 1. En el entretiempo. Vamos a ver a la gente de Morón. Que alentaba. En la segunda mitad. Iba a seguir el gallo. Tras esta buena jugada. El que va a definir muy bien cruzando la pelota. Va a ser David Folie. Que ponía las cosas 3 a 1. Se señala el numerito 10. El Morón que sacaba diferencia de 2. En lo que iba a ser un partido. Muy trabado. Muy polémico. Por algunas decisiones arbitrales. Morón ganaba 3 a 1. Manejaba la pelota. Acá va a salir jugando. Y tras esta jugada. La van a perder. En la mitad de la cancha. La jugada. Va a derivar al segundo palo. Y el que va a aparecer. Es Damián Prusino. Uno de los buenos jugadores. Que tiene el logo de Ballester. Para lograr el descuento. Las cosas estaban 3 a 2. Sin embargo. Tras este tiro libre. El que va a definir. Es Martín Insaurralde. Le marcaba el segundo. En su cuenta personal. Y ponía el 4 a 2. Para el gallo de Morón. Que festejaba. Mucha gente. En la cancha de bomberitos. Y acá. Tras la expulsión de Insaurralde. El partido estuvo detenido. Y con un jugador más. Iba a aprovechar las eras. El que ponía el 4 a 3. Era Federico Pego. El equipo de Sellanes. Que se ponía un gol de diferencia. Y tras esta jugada que se vuelve a ensuciar. La pelota deriva. En el número 9. En uno de los goleadores. El Leo Villarejo. Que ponía el 5 a 3. Faltaba muy poco. Sacaba diferencia de 2. Morón. Muchos festejos. Invasión en la cancha. El gallito que ganaba. Por dos goles de diferencia. Las eras estaba perdiendo el invicto. Iba a poner arquero jugador. Damián Sellanes. Acá vamos a ver. En el 5 contra 4. Como movían la pelota. Y el que va a clavar este golazo terrible. Es Nicolás Colombo. Que la clava en un ángulo. Se ponía uno de nuevo. Las eras. Que ganaba 5 a 3. Y estábamos en el último minuto. Había algunas protestas. Acá la pelota. Rebota a Villarejo. Que se la lleva con la cabeza. Y define con el arco. Solo para el delirio. De toda la parcialidad de Morón. Las cosas estaban 6 a 4. Quedaban menos de 30 segundos. Y el gallito de Morón. Empezaba a decretar la victoria. Se ponía 6 a 4. No quedaba nada. Seguía con arquero jugador. Las eras. Acá la va a volver a perder el ataque. La pelota le queda de nuevo. A Leo Villarejo. Que clava el tercero. En su cuenta personal. Ponía el 7 a 4. Que iba a ser definitivo. Morón que encaminaba. Otra victoria. Y las eras que perdía. El primer partido del año. Tras varias polémicas en el encuentro. Fue victoria 7 a 4 para Morón. De Roxy. El mejor boliche de Palermo. Niceto Vega 5.542 Palermo. Seguimos con la segunda división. Pasamos a uno de los equipos que ahora es también puntero. Jorge Newberry que de local recibía al Talar. Que también hace de local en esta cancha. Un Talar que venía abajo en la tabla. No tuvo un buen inicio en la zona de oro. Todo lo contrario con Jorge Newberry. Que tras tener una fecha sin jugar. Había ganado en los partidos restantes. Y este va a ser un encuentro de ida y vuelta con muchas situaciones. Le agradecemos como siempre a Juan Mongano. Que nos cede esta posibilidad de ver el partido del Talar. Frente a un Newberry que se ponía en ventaja. Aparecía Tobías Bringas desde abajo de la tribuna. Clavaba un terrible zapatazo. Para poner las cosas 1 a 0 para el equipo de Alessandro. Muchos lo dan como uno de los máximos candidatos al ascenso. Al equipo de Jorge Newberry. Es así. Tiene muy buen juego. Buenos jugadores. Hay que ver porque hay varios equipos muy buenos. Y que van a pelear hasta el final. Seguro. Seguro estuvo en una zona complicada. El conjunto de Newberry. La pudo sobrepasar. Y acá llegaba el empate del Talar. El amarillo y negro. Llegaba el 1 a 1. Aparecía Diego González. Jugada preparada. Por el segundo palo tras el córner. Y en el segundo tiempo. Las cosas estaban 1 a 1. Y Newberry lo iba a ir a buscar. Tras esta buena jugada. Otra vez aparece Tobías Bringas. Tras la buena habilitación. Y clava otro zurdazo al ángulo. Para poner las cosas 2 a 1. Tras el buen pivoteo de cabo. Muchísima gente como siempre. Acompañando al equipo de Villarreal. En la calle Irigoyen. Newberry se ponía en ventaja. 2 a 1. Pero el Talar nos iba a dar por vencido. No. Aunque acá quiso salir jugando dos veces. La van a perder. Y Bringas. Asiste muy bien de taco. A Facundo Ferreira. Al chico 10 de Newberry. Que ponía las cosas 3 a 1. Uno de los máximos tiradores de Fantasía. Es Ferreira. Pero acá la Fantasía la tiró el número 5. La tiró Bringas. Que ya había hecho dos goles. Y acá. Gran habilitación. Para que Ferreira ponga el 3 a 1. Sí. Varios errores en la defensa del Talar en ese gol. Y el equipo visitante. Iba a buscar el descuento. Y lo iba a lograr. Tras este buen giro de Diego Laise. Para poner el 3 a 2. En la linda cancha que tiene Newberry. Que es muy complicada para filmar. Por las tribunas. Pero quedó muy bien remodelada. Talar que venía de empatar con Morón. Acá iba a estar cerquita de lograr otro buen empate. Pero terminó cayendo frente a Newberry. CECIPRO. Líder de instalaciones de acero inoxidable para todo tipo de industrias. 4-9-5-2-0-4-3-5. Llegamos a la cancha de Estrella de Boedo. Donde se debía medir el equipo local que llegaba con 6 unidades. En 3 partidos. Frente a Juvencia. Que llegaba con la misma cantidad de partidos. Pero con 3 puntos menos. El verde de Tapiales. Enfrentaba a Estrella de Boedo. Pasamos a las imágenes del partido. Que iba a arrancar mejor para el conjunto local. Con Salonieri que marcaba el primer gol del partido. Y Estrella de Boedo. Que con el triunfo llegaría al nivel de los punteros. La Ceras había perdido frente al gallito de Morón. Y eso le abrió la chance a un montón de equipos. Pero Juvencia iba a empezar a sorprender. Alto a echar por el segundo palo. Marcaba el empate. El verde de Tapiales. Recordemos que descendió el último año a la segunda división. Ganó su grupo con comodidad en la primera parte del año. Llegó a la zona de oro. Es una incógnita para muchos. En este caso empataba con Estrella de Boedo. Aparecía otra vez a Char para poner el 2 a 1. Juvencia daba vuelta el partido. Recordemos que Estrella de Boedo. El último partido que había jugado de local había sido derrota frente a la Ceras. En la zona de oro aún no pudo ganar jugando en la calle Constitución. Juvencia ya estaba arriba en el marcador. 2 a 1. Iba a ir por más. El equipo de Fabio Pérez. Y Mariano Pablo Orozco lo iba a conseguir. Juvencia no solo le ganaba Estrella sino que estiraba la ventaja. A 2. El partido estaba 3 a 1. Y el verde que de a poquito empieza a subir escalones. Ya llegó también ahora luego de esta victoria que vamos a terminar de compartir. A las 6 unidades. A solo 3 puntos de todos los líderes que tiene este torneo. Fiorini que siga con todo. Volvió al verde de Tapiales. Luego de un año sin actividad. Un año y un poquito más. De Nacho Fiorini. Acá volvía con todo. Ponía el cuarto gol. Y va a tener la posibilidad de ampliarlo. Con una sexta falta pero no fue así. Fue otra derrota dura para Estrella de Boedo. Y una gran victoria de Juvencia como visitante. Ganó Juvencia sobre Estrella de Boedo. 4 a 1. Inmobiliaria Falzuc. Líder en mercado inmobiliario. Junín 387 Capital Federal. Teléfono 4953-3278 o 4954-2530. Último partido que tenemos para compartir de la tercera categoría o zona de plata como más le guste llamarlo. Se enfrentaba en un clásico. Platense y Nueva Chicago. Nueva Chicago y Platense. El conjunto de mataderos que hace de local como siempre aquí en Lugano en Nueva Estrella. Y un partido con mucha expectativa. Es así de entrada no más. Y van a cobrar tiro libre para Chicago. Y decidió a ahogar el grito a García Olalla. Y después el que iba a tener la posibilidad. Y va a ser Platense. Tras este tiro libre. Emiliano Álvarez habilita a Papaito Rodríguez. Pero muy bien. Casuseli el arquero. Impedía el gol del Calamar. En un partido donde desde el primer tiempo fue superior el equipo de Maruri. El equipo local. Estuvo muy sólido y la verdad que jugó bastante mejor que Platense. Conjunto de Nueva Chicago estuvo en la primera fase del campeonato. Cerquita de estar, entrar a la zona de oro. Así que es uno de los candidatos para el ascenso a fin de año. Y aquí llegaba el primer gol del partido. Se moría el primer tiempo. Y Scorpanetti hace una gran jugada para asistir a Luis Aquino. Que aparece por el segundo palo. Lo había empezado él. Y ponía las cosas uno a cero. De esa manera iba a terminar el primer tiempo. Platense que no logra levantar cabeza en este 2013. Iba a sufrir otra caída. Y aquí el segundo gol. Gran gol de Chicago. Gran asistencia del número uno. De Nicolás Casuseli. Que la tira por arriba. Gran saque. Para que aparezca Gonzalo García Olaya. El del apellido doble. Y dejen el camino a Yesi. Y ponga las cosas dos a cero. Llamativo lo que los dos jugaron con remera oscura, ¿no? Sí, verde y negra como siempre habitual en Chicago. Una remerita marrón bien oscura. O ya llega a ser negra la de Platense. Pero por suerte ahí, gracias a Tato, se puede apreciar las imágenes. Y aquí el tercer gol del partido. Un verdadero golazo de Chicago. Un golazo de Maxi Solorzano. Que la colgó de un ángulo. Se quejaba el arquero que pedía una cortina que lo estaban tapando. No le importó al jugador de Chicago. El número once la clavó en un ángulo. Y ponía las cosas tres a cero. Complicado el panorama para el equipo de Llorens. Con tres goles abajo. Y cuatro. Llega el bombazo, el zurdazo cruzado. Y Chicago se ponía... En un resultado ya difícil de alcanzar para el conjunto calamar. Empezaba a definirlo. Buen gol de Enzo Molinari. Las cosas estaban cuatro a cero. Chicago se la jugaba. Platense Llorens mandó a Papaito Rodríguez como arquero jugador. Intentaban un rápido descuento. Tras esta jugada la van a perder. Y el que va a aprovechar es Matías Block. Que la clavó desde su propia cancha. Y marcaba el quinto para el equipo de Maruri. Atención al banco de suplente. ¿Cómo lo grita? Total desahogo de la gente de Chicago que ya con el quinto gol sellaba el resultado. Y obviamente sumaba tres puntos importantísimos para esta larga carrera que es la zona de plata. Veinte fechas. Estamos recién arrancando pero los equipos ya se van perfilando como candidatos. Y acá se lo iba a perder García Olalla en el arco de Platense. Y en la contra que aprovechaba era Luis Parra que aparecía por el segundo palo. Y la pelota entró pidiendo permiso. Era el descuento para el calamar. Las cosas estaban cinco a uno. Como siempre mucha gente acompañando a estos dos equipos. Ahí lo podemos apreciar acá en la cancha de Nueva Estrella. Se agarraba en la cabeza a los calamares porque Chicago llegaba al sexto gol del partido. Lo marcaba nuevamente García Olalla de gran partido. Y miren lo que va a pasar acá. Casuseli desde su propio barco la clava en un ángulo golazo del arquero de Chicago para cerrar el partido. Era siete a uno y va para los mejores de la fecha. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. La clavó en un ángulo Casuseli. Buen remate del número uno. Y Chicago sellaba la victoria por siete a uno frente a Platense. Fue una gran victoria del equipo de Maluri. Que se impuso, fue superior a lo largo de los cuarenta minutos. Y sumó tres puntos vitales en la pelea por ir a la zona de oro. Estos son los mejores goles de la fecha. El primero de Lucas Cianelli. Sombrerito, cabecita. Y adentro para sellar la victoria de Pinocho ante Nueva Estrella en Villa Urquiza. Lindo gol del 10 de Pino. Elías que sacó. Lo asistió. Y golazo de Cianelli. Ahora, Rodrigo Escosteguy. Glorias enfrentaba al porvenir. Esta cucharita del número 11 del equipo de Tigre. Que goleó al porbe. Y el último. Tremendo, impresionante. El tanto de Nicolás Cazzuceli. El arquero de Nueva Chicago. De arco a arco. Qué bombazo, pero terrible. Porque aparte no es que estaba adelantado el arquero de Platense. La clavó en el ángulo Cazzuceli. Ahora, en las mejores atajadas. Un habitué. Veo en el Chile de Miel Pitu. Tras esa media vuelta. Saca el manotazo y tira la pelota al córner. Viene el arquero del porbe. En esta Germán Mulek. Una atajada bien de futsal. Con el pie izquierdo abajo. Bien por el uno del talar. Y la última y la mejor. La de Sequel González. Un gol hecho era el de Carlos Amaya. Y el arquero reaccionó de manera brillante. Ha pasado aquí un nuevo programa de Dos Toques. Esperamos como siempre que les haya gustado. Los goles, las atajadas. Buen trabajo, como siempre, nuestro compañero Hernán Elchila.com. Y qué lindo terminar en la zona de plata con un clásico como lo fue Chicago con Platense. Nos gusta darle gol a las tres categorías. Así que nos alegramos de que hayan podido disfrutar de Chicago vs Platense. Recordamos en la semana, estén atentos a la página, al Twitter, al Facebook. Porque estaremos informando cuál va a ser el primer partido. Que a Dos Toques va a ser la transmisión en vivo por AM1240. Y como siempre, como todos los fines de semana, cámara en mano, filmando todos los partidos de las tres categorías. Será hasta la semana que viene con mucho más a Dos Toques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!